Miércoles 21 de agosto y vamos con el resumen de la sexta etapa del proyecto de Killian Jornet Alpine Connections. Ya sabes que en este formato ágil que puedo grabar desde cualquier sitio, puedo irte contando todas estas cosas, además de noticias que se vayan sucediendo, curiosidades, novedades, reflexiones y en definitiva cualquier cosa que crea que pueda interesarte como creo que es este proyecto, esta aventura de Killian Jornet en estos últimos días, que la verdad es que nos tiene enganchados, por lo menos a mí, me tiene bastante enganchado a todo lo que es su aventura y lo voy siguiendo al pie con todas las informaciones que nos van dando su agencia de comunicación, todas las fotos, contenidos, curiosidades y cosas que en consecuencia te voy explicando. Bien, pues vamos con ese resumen de la sexta etapa, una etapa que todavía permanece en la región de Balaís. La región de Balaís, para ponerte un poquitín en contexto, es donde se encuentra la exclusiva y elitista localidad de Zermatt, una localidad que tuve la ocasión de conocer cuando corrí la Mazertomultrax, que va alrededor de, o pasa por al lado del Cervino, el Mazertom, que se dice en Suiza. Pues bien, una localidad que ni que decir tiene que perteneciendo a Suiza, pues es carísima. Recuerdo que era ir allí a tomarte algo y meterte unos estacazos brutales. Además, tiene la particularidad Zermatt de que no puedes acceder con vehículo motorizado. Te estoy hablando del año 2014, creo que corrí la carrera, y bueno, ya de hecho ya no se podía entrar con coche que no fuese o eléctrico o tirado a caballo. Es decir, tienes que alojarte en el pueblo de abajo, en Tash, y coger un tren. Un tren que, por cierto, compartí con Kilian Jornet y Emily Forsberg. No sé que estaban allí haciendo alguna escalada, porque llevaban una mochila grande, el casco colgando, estaban allí haciendo alguna actividad. Y recuerdo que me hice una foto con ellos y demás, y bueno, ya se bajaron en la estación y ya, imagino que se fueron para las montañas. Bien, pues dicha esta curiosidad, comentarte eso, que la actividad hoy, en esta sexta etapa, ha discurrido muy por encima de los 3.000 metros, prácticamente en la totalidad de, excepto un poquitín la aproximación hasta subir a la primera cima, todo ya ha ido por encima de los 3.000 metros, con mucha diferencia, y hoy fíjate que se ha merendado el bueno de Kilian nada menos que siete picos de más de 4.000 metros. Pero cuando digo más, es más, es decir, 4.327, 4.300, 4.491, incluso ha coronado la montaña más alta de Suiza con 4.545, que se llama Dom des Michabels, más o menos, no sé si lo habré dicho bien, pero leyéndolo, más o menos es así. Ojo con la distancia, casi 50 kilómetros, 47,7 kilómetros y 6.139 metros de desnivel positivo, una barbaridad. Claro, esta barbaridad, esta cantidad de kilómetros con ese desnivel, pues le ha llevado nada menos que 21 horas y media casi. Pero ojo, que a pesar de esto, a pesar de ese terreno criminal, con una progresión muy difícil, terreno muy técnico, o sea, las fotos es que prácticamente dan miedo. Es muy difícil progresar ahí y que los kilómetros vayan cayendo. Aún así, ha llevado una media de 2,9 kilómetros a la hora. No está nada mal. ¿Todo esto qué supone? Pues fíjate, haciendo un poquitín un balance de lo que es la... Ah, por cierto, antes de ir con el resumen, decirte que cuando he visto en Strava, he visto el recorrido, ha pasado por encima de varios 3.900. Dice, bueno, claro, ya que estoy, pues tengo que pasar por ahí. Es decir, que no solo son cimas de 4.000, sino que además corona otras cimas menores. También es verdad que había una de 4.001 metros. No sé si es por el track que sale algo desviado, pero, curiosamente, no ha pasado por esa cima de 4.001 metros, que, en teoría, pertenece a esas 82 cumbres de más de 4.000 metros de los Alpes. Ya digo, no sé si es una desviación del track, puede ser alguna variación, o no sé si es que tiene alguna otra explicación. Pero bueno, en el mapa marca eso, 4.001 metros. No sé el nombre de la cumbre, pero ha pasado muy cerca. O sea, podría ser que fuese alguna ligera desviación. Como te comentaba, un poquitín haciendo balance, ya son seis etapas. Puede ser un buen momento para hacer un pequeño resumen y decirte que ya ha superado, como en holgura, los 500 kilómetros. Ha superado los 32.800 metros de desnivel positivo. O sea, una auténtica barbaridad. Lo que le ha llevado a sumar ya nada menos que 23 picos de más de 4.000. Es decir, de esos 82 picos, 23 ya los tiene cubiertos. En un total de 106 horas de actividad. Más o menos, para que entiendas o veas el porcentaje, el 87% de ese tiempo ha sido escalando, corriendo, caminando. Y el 13% restante en bicicleta. Te recuerdo que Kilian únicamente va a utilizar esos medios, ya sea máquina motora humana, nada de ningún vehículo a motor solo, o correr, caminar, escalar o bici. Nada más. Todo esto me lleva a pensar que a este ritmo, este hombre es capaz de pulverizar sin duda el récord que tiene el tristemente fallecido Wally Stegg, un alpinista tristemente fallecido en 2017. Y fíjate que Wally Stegg, conocido como la máquina suiza, porque era un hombre que tenía un montón de récords en rapidez, en ascensiones muy ligeras. Tenía una filosofía muy cercana a Kilian, muy minimalista, todo muy ligero y haciéndolo todo muy rápido. Sí que es cierto que, claro, no era evidentemente tan buen corredor como Kilian, pero a nivel de, técnicamente escalando, pues de ahí el apodo ese de la máquina suiza. Pues fíjate, Wally Stegg tiene el récord en 2015 de coronar esos 82.4 miles en 62 días. En un principio él barajó la posibilidad de hacerlo en 80 días, 82 picos, 80 días. Pero, oye, el hombre fue bien y tardó 62 días, pese a algún error de equivocarse en la ruta, bajar al valle y luego darse cuenta de que no, que tenía que subir otra vez, pese a algunos contratiempos que van saliendo, sí o sí, 62 días. De ahí lo que te comento, de que Kilian, con el ritmo que lleva, si no pasa nada, he visto algunas fotos, evidentemente la cara en algunos momentos, pues se le ve cansado, como no puede ser de otra manera, pero al ritmo que va, es muy probable, muy más que probable, que pueda pulverizar ese récord de 2015 de Wally Stegg. Veremos qué tal. Quería comentarte también, pero a ver, no, no, porque ya por el tiempo, no, ya, lo guardo para otro día, quería comentarte también el tema de las zapatillas que lleva Kilian y demás, pero no, ya, no quiero alargarlo demasiado, ya, lo dejo para otro momento, ya te comentaré el tema de las zapatillas. Nada más, hasta aquí este resumen de la sexta etapa, hoy miércoles 21 de agosto, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu fidelidad, por todos esos comentarios, por todos esos ánimos y el feedback tan bueno que estoy recibiendo con estos resúmenes y otros programas que voy subiendo también, y nada más, muchísimas gracias y te espero en el próximo programa.